Tal vez con esta canción No pueda expresar hoy Lo que siento por ti, creador Es más que un profundo deseo Va más allá de lo conocido Lo que siento yo por ti Dios Es tan inmenso, tan profundo Tan perfecto, bondadoso Misterioso y seductor Es tan amable, tan sincero Tan puro, tan grandioso Que ha llegado a mis huesos y corazón Yo amo que estés aquí Y que hayas pensado en mí Para amarte Para adorarte Yo busco tu aprobación Tus secretos y tu corazón Me acercan más a ti Oh, tu amor Es tan inmenso, tan profundo Tan perfecto, tan perfecto Tan perfecto, bondadoso, misterioso Y seductor Y seductor Es tan amable, tan sincero Es tan amable, tan sincero Tan puro, tan puro Tan puro, tan grandioso Y se acercan más a ti Tres mal Gracias por ver el video.